hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo de free fire para el canal que pasó hoy salió la nueva arma chicos la thompson así que vamos a intentar sacarla en este evento vamos a ver cómo se desarrolla esto vamos a ver si arena no me estafa en el momento de girar las cartas amigos porque en este evento a mí siempre me va mal pero vamos a intentarlo chicos así que sin nada más que decir no olviden suscribirse a mi canal y dejar su like y bueno chicos ya estamos aquí en el evento para sacar la nueva thompson mafia del dragón y vamos a empezar chicos vamos a mezclar ahorita vamos a ver en qué parte nos van a dejar la thompson por el momento sólo tengo 19 diamantes voy a dar el primer giro de nueve chicos para ver cómo me va en este y pues vamos a girar la primera carta chicos para ver qué es lo que me van a dar este evento siempre me recuerda cuando obtuve la escopeta de dos tiros de los pandilleros y siempre volteo la primera carta que es esta la que acaba de voltear ahorita porque pienso presento que ahí me va a salir pero vean no me salió absolutamente nada gente ahorita acabo de recargarme 100 diamantes chicos para volverle a girar en este de 19 para ver si en este giro me da algo más de suerte chicos pero vamos a intentarlo otra vez vamos a ver ahorita chicos vamos a intentar no sé cuál de las cartas voy a voltear creo que voy a voltear la última chica de la primera fila vamos a ver esta esquinita de aquí vamos a voltear amigos y no me salió amigos no para nada y galena yo le empiezan a estafar a uno gente ya miren ya me están quitando los diamantes la verdad que esto es de pura suerte amigos es de pura suerte porque miren no me está saliendo nada vamos a ver esta carta pero no chicos vean no me dieron absolutamente nada en eventos anteriores igual a esto se ha visto algunos patrones donde dan los premios pero no siempre es así amigos no siempre es lo mismo un patrón fue que salía en el medio amigos pero no sé la verdad sólo voy a dar un giro más y vean ahorita me volví a poner 100 diamantes más amigos para dar este último giro porque no quiero gastar tanto ahorita amigos pero bueno vamos a dar el giro vamos a ver aquí chicos aquí viene aquí viene vamos a ver no amigos vean no puede ser no pensé que me iba a salir en esta parte de en medio pero vean chicos qué suerte la verdad yo no quería girar aquí amigos sinceramente yo no quería girar aquí pero no sé yo volteé esta carta ya veía venir otros 199 diamantitos para girar otra carta amigos pero qué suerte creo que gasté como unos 180 diamantes amigos si no me equivoco pero bueno ya la tenemos vamos a ver ahorita aquí en la sección de armas y la vamos a equipar y creo que en un próximo vídeo chicos o yo la voy a estar probando más después en entrenamiento tal vez en una partida pero veamos ahorita la skin creo que es la mejor que tengo amigos y pues vean aquí tengo todas las skins sólo tres tengo de la thompson la última skin que me saqué fue esta de los viajeros del tiempo que solamente tiene doble de rango chicos pero vean esta que me acabo de sacar ahorita están bastante mejorcita porque tiene una velocidad de disparo y doble de cargador aunque en sí si no tuviera velocidad de disparo chicos la thompson no se dispara bastante bien amigos la thompson y por sí siempre ha sido bastante buena y con esta velocidad de disparo chicos creo que va a ser mucho más que mejor pero bueno gente lo importante es que nos pudimos sacar ahorita la thompson más adelante yo la estaré probando bien así que sin nada más que decir chicos yo me despido de este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar su like si les ha gustado nos vemos bye